Gracias. 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 ¿Por qué ese nombre Eric Tercella? Bueno, reitero la buena noche y le respondo brevemente. Eso fue creación del compañero de la emisora Caliente, el señor Daddy Howard, en ese entonces compañero suyo de cabina formé parte de un grupo de tines, de autos de la misma emisora en ese entonces tenía un Tercel y él me dijo a mí tú te vas a tener que llamar Eric Tercel y hasta la fecha y ahora mismo ahora mismo no tienes Tercel, me imagino ¿qué carro tienes ahora? un Sentra de 13 pero sigue siendo Eric Tercel no te ha cambiado a Eric Sentra no, 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 que va yo creo que ya la gente misma ya me ve y creo que mi apellido es Tercel muy poca gente te conoce por Eric Dorsch sí, 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 exactamente ok, Eric ¿cómo llegaste a esto de hacer cosas como el reventón y cosas así? ¿cómo llegaste? bueno llegamos gracias a usted gracias a usted Don Pinky nos abriendo la oportunidad de salud a mí que pasó por aquí salud a Tarín que pasó por ahí que entró también eh Don Pinky sí, usted que me abrió las puertas en esto eh, inició de que de radio con el programa el reventón de la mañana desde que estamos en calle 50 edificio Vistamar séptimo piso allá correcto como oyente de tanto frecuentar eh, quedamos ahí pasó el tiempo los años hasta que usted o sea tú eras tú eras tú eras manzanillo se puede decir se puede decir sí, manzanillo pero sirvió pero sirvió de algo sirvió de algo claro sirvió de algo ahora que dice que dice así y para que la gente sepa por ejemplo Rolo Rolfo de León él él empezó como manzanillo eh bueno, era manzanillo mío y de y de Macoy de Super Q Rolo estaba en el en el en el Ija y Rolo salía de Ija uniformado y se íbamos a Super Q cuando estábamos en Parc Urraca y allá se iba a Manzanilla y entonces nosotros bueno como Rolo tenía el manzanillo lo mandamos para la tienda a comprar a comprarnos cosas con su plata en la tienda vendían unos dulces bien plis y unos panes de dulces y una cuestión que nosotros le llamábamos un moñaburger que era un emparedado que hacían con pancitos moñas y le metían de que queso jamón y eso y cuando llevaba Rolo nosotros buenos nos salvábamos llevó Rolo nosotros y eso para moñaburger y de una vez iba el gordo corriendo porque estaba estaba gordo iba corriendo para la tienda y nos traía nuestro moñaburger con soda y se mató por ahí y mira tú hoy en día Rolo pero es el verdadero manzanillo entonces porque te quedan en fama el manzanillo funciona así funciona le funcionó y bastante bueno fíjese que en realidad también en mi parte también funcionó que ya que usted vuelve y repito me abrió las puertas iniciando lo que viene siendo el programa uno de los primeros que fue reventó un postbar no miento la trinchera la trinchera ya en ese entonces estábamos acá ya en octubre y de ahí ahí tú hacía tú hacía ahí tú hacía dupleta con un muchacho sí pero tú hacía tú hacía en la trinchera uno de que que yo escribía con tú hacía con otro pelado que era muy bueno Agustín 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 que actuaba muy bien y son como le decía ayer a a Mandy que son puramente que no eran actores ni nada sino así puro talento y se fueron formando formando y bueno hicimos un buen team y hasta la fecha nos hemos mantenido siempre haciendo cosas interesantes hasta la fecha ya imagínese más de más de 17 años sí más de 17 16 años sí tú estás mantenido siempre en el negocio del transporte el transporte sí ahora incursioné como personal administrativo un plantel educativo un pin santo esa nueva no me la sabía como así cuéntame gracias al nuevo gobierno entonces aprovechamos la oportunidad que se nos brindo también ¿a qué gobierno? ¿a este? ¿a Nito? a este a este claro ¿pero qué tú haces? ¿qué tú haces en la escuela? bueno actualmente elaboramos como contador miércoles en el colegio IPT Ángel Rubio pero ¿tú tienes esa profesión de contable o algo así? sí como no claro pero no es sí a la profesión tienes la oportunidad ¿no? ajá está bien entonces hace eso y simultáneamente el transporte selectivo sí que por cierto muy poco ya los desempeños me desempeño ya muy poco mira como varios de ustedes y bueno ahora mismo no está muy bueno eso y peor con esto de la cuarentena y la cuestión y los horarios aunque ya el sábado la gente pues los hombres pueden salir sí pero de igual forma yo no me arriesgo de que esto inició yo no estaría a tomar ningún solo pasajero no me no me no me o sea ahora mismo no estás manejando ahora mismo no 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 tengo el auto ahí yo no hasta que pase todo esto y yo uso el carro pero yo solo en el carro o mi hija o algún mandadito así y ya pero de de trabajar de las cosas que has hecho por lo menos con nosotros así en radio televisión eso cuál es la la que más te ha gustado o con la que te sientes más cómodo bueno bueno han sido varias cosas por ejemplo en radio participaba ahí como eh un me han tomado me ha gustado que me han tomado en cuenta ya que inicié vuelvo y repito como oyente formando parte también del programa primera vez no programa de radio y y el y el tipo de programa que es no que viene siendo el el reventón de la mañana una de las mejores experiencias en YouTube al igual también en televisión primera vez con usted también una de las grandes experiencias también que he obtenido pero dentro de los de los eh como te digo de la de lo que has hecho de la cosa que has hecho por lo menos en en la parte como actor pues eh que es lo que más te gusta o más como te has sentido haciendo con qué personaje bueno definitivamente Webencio ha sido el espectáculo fuera de ser y y y y personaje que lo creaste tú o eso no lo creé yo tú eso lo creaste con idea con idea suya con idea suya que estábamos más comunadamente eso fue en equipo sí pero ajá sí pero el personaje en realidad tú le diste forma porque tú le tú le buscaste el metido le pusiste el todo el atorno sí claro exacto el atorno de cómo cómo iba a ser el y la manera de hablar y cómo caminaba cómo camina también ahí lo estamos lo estamos refrescando en la radio y vamos ya después cuando esto se normalice si Dios quiere vamos a comenzar a hacer ya lo que es ya a nivel de de video y todo como lo hacíamos antes y darle otras cosas ¿no? a la gente ahora con este equipo de trabajo que tenemos que hemos formado en esta pandemia yo creo que se pueden hacer buenas cosas que por cierto por cierto aún hay personas que se mantienen me llaman Webencio una que otra persona el personaje aún se mantiene yo noto que se mantiene es que cuando cuando los personajes son fuertes y se pegan se mantienen mira por lo menos voy a poner varios ejemplos ahí está Rolly Sterling toda la vida va a ser panameño panameño este otro muchacho John López toda la vida va a ser funcionario este pelado Sócrates toda la vida va a ser nini y así son segmentos o personajes que pegan y cuando se pegan ese es forever ahí puedes hacer lo que quieras y ese es el personaje así que de los compañeros del grupo con quien te llevas mejor con quien tienes roces ¿cómo sientes la camaradería dentro del grupo de revetón? bueno porque ustedes tienen grandes guerras en ese grupo a veces yo me salgo yendo de ahí sí 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 le digo la verdad que Roser no he tenido con nadie hasta el momento Roser con ningún compañero hay nuevos ahí que falta por conocer personalmente esto y me dio bien con todos con lo que conozco hasta el momento con todos no tienen ningún problema ¿y con quien a la hora de trabajar o de actuar con quien te sientes más cómodo? más cómodo sinceramente Don Vicky grabar locura y fuera de serie con el pionero pionero lo único que el pionero y el perrón como te digo las grabaciones las hacen difíciles o sea las hacen difíciles porque una toma muerta una toma jamón una cosa sencilla qué enredo qué complicación pero de verdad eso se convierte eso se convierte en blooper y cosas chéveres que uno uno la usa el que más blooper tenía aquí era Víctor Cedeño el perrón total total esos guiones esos guiones que usted hacía eran a veces tres o cuatro líneas ahora bueno si ahora para radio lo estoy tratando suave y le hago uno uno cortito de dos líneas hermano el hombre hace ocho siete veinte tomas y entonces hey venga acá Víctor cuando tenga la toma que tú crees que mándamela porque me ponen a escuchar todo eso pierdo mi tiempo forma pero es que ese es normal ya eso es normal ya hay algo totalmente esto ya eso forma parte de él ya es sin gracia digo la gente ya hemos hablado en esto ya que entrevistamos a Plácido ayer a Mandí y bueno por el primero la verdad es que la entrevista nunca se dio fue muy accidentada pero me gusta conversar con ustedes esta parte de la manera de trabajar porque yo no sé si a ti te pasa yo yo creo que muy pocas veces he tenido ese caso contigo pero hay algunos muchachos del grupo o señores del grupo que estamos hablando normal normal y chévere como yo le digo a ustedes hablen panameño hablen panameño es un programa de humor panameño entonces hablen panameño y estamos hablando normal y de repente cuando ya tienen la cámara enfrente cambian cambian y empiezan a hablar como si fueran como si fueran una novela no pero la verdad que no es nada fácil don Pinky al inicio usted me brindó la oportunidad don Pinky me recuerdo yo que el primer case fue grabado debajo el edificio la veredita donde usted reside no sé si recuerda ah correcto mire 2000 hace tiempo ah donde ahí está Monterey ¿o dónde está Monterey ahora? no aquí donde está el edificio donde siempre ha residido o se mudó bueno Monterey bueno 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 recuerda que son dos si nos paramos frente hay un pasillito un pasillito si 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 ya me acuerdo que tenía como algo hervasal algo así correcto correcto ya me acuerdo el sketch que grabé ahí en televisión por primera vez en mi vida y fue un lío compañero ahí en esa parte ya me acordé ya me acordé mucho de ese material la mayoría del material de la trinchera se perdió porque porque eso lo grabamos en un formato y después cuando cuando vino el cambio de la tecnología y entramos con la tecnología básicamente todo digital y se hicieron unos cambios en el canal con ese material el material se perdió mucho material de ese se perdió y una lástima porque había sí había material ahí el que logró recatar algo de material por su propia cuestión fue Victorio Sánchez y él como actuó varias veces con nosotros él tiene varias cositas ahí que logró recatar yo pienso que algún día algún día eso se puede encontrar por ahí eso entonces ¿qué proyecciones tiene Eric Tercel después de esto del coronavirus cuando esto pase ¿qué proyecciones tiene? ¿qué expectativas tiene para que le llegue a las personas que están ahí? yo he visto en el chat loco ajá cuéntame Eric sí yo pienso proyecciones bueno yo quiera que pasemos esto lo más pronto posible y podamos nuevamente reincorporarnos en lo que viene siendo el ámbito artístico aprovecharnos nuevamente ¿no? vamos a esto es como decir un mensaje de cero prácticamente sí señor porque no hay de otra y no nos podemos quedar no nos podemos quedar porque esto como mensaje le decimos a la gente que bueno hay que hay que seguir luchando y hay que meterle más empeño que antes de esto hay que meterle más empeño gracias a Dios que ya se están viendo algo de movimiento hay cosas que están abriendo hay cosas que están empezando a funcionar y hace un momento pues me enteré que ya el sábado ya no es no es cuarentena total sino que ya los hombres pueden salir y lo y lo pero el domingo igual se mantiene sí el domingo sí se mantiene se mantiene yo decía yo decía esta mañana del programa que yo presentía que eso iba a venir porque si ya tú abres talleres si ya tú abres tiendas de repuestos y cuestiones es como que no no era lógico que que no se trabajara los sábados que es un día fuerte en ese mercado porque hay gente que en época normal para por ahí que el repuesto para el carro para no sé qué que se cambia aceite y eso lo utilizan el sábado así que la veíamos la veíamos como lógica y de hecho pues así fue así que nada más que la gente aportase bien a seguirse portando bien con lo de la la ley seca que no se pongan locos y y vamos para adelante el tercero así que yo te yo te te sugiero también y aquí públicamente en el en el en este envío no te vamos a enmarcar dentro de ya el personaje de Wevencio está hecho pero vamos a empezar a hacer otros personajes otras cosas para que vaya diversificando y tenga también porque cuando uno se encierra a veces un solo personaje a veces se limita porque por lo menos yo que soy el que el que armo las cuestiones no sé qué y algunas otras ideas que usted nos da y aporta pero siempre lo que lo que me manda antes de esto para Wevencio entonces te enfocan nada más como Wevencio y yo sé que tú tienes talento para ser otros personajes porque eso que usted hacía con con este pelado con Agustín ese era tremendo que era como dos maleatitos ese era tremendo ese era ese era un que he hecho varios de que ahí yo tengo reventón por bar en otra en otra en otra sketch también me tocó vestirme ahí en la 4 de julio vestirme de mujer también de mujer también me decían que era un camaleón me decían que era un camaleón en varios programas en varios de que yo fui la cama como una nédula también que recuerdo yo la primera vez también nos tocó carnavales las tablas me tocó y que bueno Pinky que vamos a hacer salimos el primer día y usted me señaló tal grupo me dice que tú mismo viste este de mujer va a hacer papel de gay y vaina chulete yo y tanta gente yo yo bueno ya estamos aquí en la guerra y cosas como esas pues en la guerra en la guerra bueno ahí lo que estamos lo que estamos haciendo con esto en vivo es que la gente conozca un poquito más a los personajes los que trabajan nosotros ahora mismo que ya ha tenido algo de trayectoria la gente lo conoce algunos no lo conocen es de muchos años muchos años entonces esto es la idea de esto ahora te toca a ti te toca a ti escoger a quien entrevistamos mañana tú eres el que dice quien entrevistamos mañana si yo sé cuál es la temática de estos lives ya conociendo los perfiles de los compañeros ya vimos al señor Plácido vimos a parte del señor pionero el de Maldía excelente también como no bueno como todos tomamos parte de equipo y esperamos un friendio que vamos a echar para adelante me gustaría conocer recordando los inicios los inicios si quiero escuchar esto mañana esto es que somos cuatro caballeros mañana quiero ver aquí a mi compañera Tarín España a Tarín 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 si tiene historia los inicios de Tarín él tiene mucho también que decir me imagino que ella misma va a preparar su promo y todo porque eso va con promo y todo así que ahí vamos imagínate me imagino que a esta altura aprendió bastante le acuerdo que nosotros le hicimos el casting ¿se acuerdan? no, no, no sí, tú también el casting el casting y de ahí sale ahí en el canal ahí salió salir en España así que bueno Erick para que te despida la gente con un mensaje un consejo dentro de lo que haces ¿no? y algo como un mensaje para la gente que está viendo y que van a seguir viendo esto porque esto queda ahí para que la gente lo pueda lo pueda ver el de Mandí ayer un éxito ahí está la gente metiéndose y ya va volando ahí porque la entrevista fue buena hay muchas anécdotas y de repente un día vamos a vamos a ver si hacemos una grupal pero ya cuando cuando logremos hacer el individual con cada uno ¿no? y ya a lo mejor cuando podamos hacer grupal ya a lo mejor ya vamos por el bloque 6 y ya se puede uno reunir así que para cerrar la entrevista para que manden un mensaje después a la gente que están ahí que van a ver el video si como no como no Pinky gracias por la oportunidad que nos brinda principalmente bueno a mí igual a los compañeros de verdad porque usted aquí es el principal usted en la cabeza como quien dice la mente monstruosa porque usted que nos escribe de verdad que me asombro porque usted escribe guión tras guión y uno tiene que personificar y no es nada fácil eso de tener la mente para estar escribiendo lo que tenemos que personificar bueno de verdad el mensaje para todos sí claro lo le he dado a Don Pinky el mensaje para todos de que bueno yo quiera salgamos de esta que es bastante seria bastante delicada y bueno mente positiva a ver que que después de esto Dios nos espera para hacer algo bueno y echar para adelante echar para adelante de que de que viene cosa buena Don Pinky esta pandemia esto de la cuarentena nos ha enseñado muchas cosas buenas y sé que muchos de nosotros la tenemos ya clarita como es la cosa así que de aquí para adelante Don Pinky pero antes de acostarme antes de acostarme a dormir voy a escribirte algo para que para que lo grabemos y ahí lo lo hacemos para que lo grabemos mañana es que por cierto se molestaba la gente que porque yo no hice casting a entrar si soy un talento de parte de la casa la roca la roca la roca le ponían que a Don Pinky porque este man que pasó que pasó había gente que decía donde salió este bulto sobre todo sobre todo tus colegas de taxi los otros que mandaban taxi y que siempre y que siempre llamaban a la emisora y no sé qué y que tiene trabajando ese bulto ahí donde salió este bulto quien dijo que era chuleta y con decirle que a Don Pinky se mantiene usted pone audio la gente me chatea me llama que se mantiene ahí escuchando el programa ahora que dice así uno de esos de perro polaco que le dije que lo iba a meter al grupo y se me fue la onda así que saluda el perro polango también el perro es otra es otra ficha tú sabes que tú sabes que tengo una anécdota ya para cerrar con perro polango una vez yo hice una una cena pues una una cena una reunión con el grupo del reventón cuando estábamos eh podíamos tener como tres años cuatro años con el programa hicimos una una reunión en un local que quedaba por allá por Villasaita una parrillada invitamos a Cleopatra fue invitamos a Cleopatra fue fue un fue un combo ahí de lo que estábamos trabajando y llegó perro polanco como invitado también porque él siempre es de los de los de los bolletes que siempre estaba activado y llamaba y entonces estábamos ahí en la en la mesa no vacilando y entonces el perro polanco la tenía con Cleopatra la tenía la tenía la tenía chuzo y yo y que este man no sabe lo que está metiendo y una vuelta a Cleopatra y que ven acá yo te voy a decir algo a ti soy campeón yo te voy a decir algo a ti tú fuiste cesárea y este man este man este man se quedó guillado y que así cambió quedó le cambió la cara y que no le gustó no le gustó como ha sido doña Cleopatra porque usted dice que con ese cabezón tu mamá no te puede parir o no hasta ahí no hablo más en todas hasta ahí no hablo más en todas de noche y esta y esta señora y que los va atrás ella no tiene se pita en la lengua ella va tocando su veneno una vez inclusive recuerdo que fuimos allá hasta allá por cierto allá en veranillo en varias pasiones estuvimos por allá ahí tuve todo día ahí yo subí un video de ella reclamando una cuestión mira que hizo un reclamo ahí en un video que hicimos yo subí hace tres semanas y al día siguiente le llevaron su bolsa mano de una vez porque estaba reclamando lo de la bolsa de esa del bono solidario entonces porque ya se que porque por aquí no han venido porque por aquí hay gente con necesidad no sé que yo no porque tú sabes que yo no sé que bla 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 pero lo reciben al día siguiente le llevaron su bolsa a ella y a la gente del área a que sepa pero bueno Erick vaya a descansar yo voy a escribirte algo ahora para ver si grabamos para mañana así que lo grabas de una vez me lo manda y ahí como que ahí lo editamos y le metemos un momento así que gracias por participar y bueno seguimos avanzando gracias a la gente que entró hoy no tuvimos chat porque no sé qué hice aquí que me puse que inventan esto y dice los bannercitos eso que está viendo abajo que dice que este sábado el hombre puede salir a la pista no sé qué eso lo dicen antes ahí pero no entramos ahí al chat espérate yo creo que ahí está el chat ah José ahí está el chat está Carlos Carderón Vivi Rivera Alberto Alberto Luna está Ovidio Lorenzo Juan Lazo Carlos Carderón está ahí o lo borró Victorio Sánchez mira hablamos de victoria mira lo que dice Victorio mira lo que dice Victorio dice grabé ah él grabó contigo en el un lugar de ocasión que se llama El Puente por allá por la Transísmica que fue con un busito blanco que bueno ese sketch Victorio lo tiene Victorio Juan Lazo además de ese sketch yo creo que yo lo debo tener por ahí yo creo que vamos a amar el tiempo va a poco sí está también por ahí el Tarity de Barrio Ronnie Rodríguez Gerson mira Gerson de Arroba Lentemanía y debe estar bravo no son de allá bueno Rivera Ruperto Alboleda Josué Ordóñez bastante gente ahí bueno que hasta ahora entro a los chat así que saludos saludos a todos a todos a todos los que estuvieron aquí en el perfiles entonces perfiles mañana entonces con Tarín en España esto va a estar buenísimo también como no de verdad que el talento reventón este grupo fuera de serie eso no duerme eso no duerme yo estoy editando y que a las 2 de la mañana y los males están activados y pli pli estos males no duermen lo lo tienen familia ahí se ve esto un poquito y señor Javier Cogu también dice que no se escucha nada como no se escucha nada eso era antes ya no como estaba escuchando llame a Cuca ah mira dice acá llame a Cuca para que diga alguna de las de la de él no tranquilo que todos los días tenemos invitados ahí depende de quien invite a Cuca hay que ver quien invita a Cuca y a toda la gente del grupo ahí está Víctorio Sánchez está Salad ese grupo ahora mismo hay 33 personas porque hoy añadí a otros hay 33 personas y bueno cada uno del grupo va invitando al siguiente mañana invitó invitó a Tarín y vamos a ver a quien invita a Tarín en esto uno se da cuenta el cariño en esto uno se da cuenta el cariño porque el que invita a otro es porque hay cariño mira mira quien te invitó a ti Mandí Mandí te invitó a ti Mandí mandí el pionero en lo poco que pudo salir en su entrevista invitó a a esa es la parte que me voy a decir a Mandí y no pero Plácido invitó al pionero si Plácido siempre me quedó pero ellos se quieren ellos se quieren a su madre si ellos se quieren ellos se quieren la entrevista que te estoy gustando es la del perrón esa es la que estoy pensando eso eso no hace fácil manejar aprovechando la ocasión aprovechando la ocasión enviarle salud a doña Anitta vamos a pillar un poquito para ver si después después de esto nos vamos para allá grabamos grabamos también la señora Aritera ahí fue de Plácido se bronció vamos a hablar estamos ya estamos demasiado déle compa pues cuídense ahí le mando el speech ahora para que lo grabe listo saludos que tengan buena noche todos ahí saludos gracias a los que entraron ahí en el en vivo ya saben mañana con Tarín desde las 7 de la noche gracias